¡Luchas! Entonces ahorita pues no va a ser fácil para ninguna que quiera enfrentarme Empieza un 2019 para Reina Dorada con mucho trabajo ¿Dónde la podemos seguir viendo? Sí, la verdad ahorita tengo mucho trabajo Y ahorita estoy con la pareja full Mi próxima presentación es la otra semana, el domingo, en Monterrey También muy de pareja con Rosy Moreno Entonces va a ser una super lucha ¿Dónde podemos seguir la carrera de Reina Dorada? Mi Instagram, Reina Dorada MX Y mi Facebook, Reina Dorada Ahí les voy a tener al tanto de todo Sigo subiendo, subo stories, todo para que me vean ahí ¿Para contrataciones Reina Dorada? Igual en mi Instagram y tengo correo ReinaDoradaMX, arroba gmail Muchas gracias